Hola, soy Caida Jubera y hoy quiero compartir con vosotros unos ejercicios para sacar toda la energía que podamos de esta fuente de la rosa como es el agua y combinarlo con la danza y la respiración. ¡Gracias! Vamos a disfrutar la mente y el cuerpo con la respiración y con las sensaciones que vamos teniendo. ¡Gracias! ¡Gracias!